Muy buenas a todos, soy Alejandro Prieto y este es mi primer vídeo tutorial en colaboración con ACA. En esta ocasión vamos a pintar este marín espacial. Para imprimar la figura vamos a usar imprimación negra de aerógrafo de acá. Diluvimos 70-30, 80-20 más o menos y aplicamos finas capas. Nos podemos ayudar del gatillo para ir secando entre capa y capa e ir más rápido. La intención es que quede una imprimación fina y uniforme como veis aquí. Para la armadura no metal roja vamos a usar una paleta bastante reducida como habréis visto en pantalla. Cinco colores son más que suficientes para realizar este no metal. Partimos de una base oscura que funcionará como sombra a medida que aplicamos las siguientes capas. En estos primeros pasos es importante que nos centremos en la búsqueda e interpretación de diferentes volúmenes y cuerpos geométricos de la figura. Si os fijáis la dilución de la pintura es muy poca, apenas añado agua ya que las pinturas de acá tienen una consistencia muy buena para estos primeros pasos y fluye muy bien, por lo que el agua casi no es requerida. Quizá le añade un 10% de agua, 20% de agua. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta a medida que trabajamos el boceto es no seguir un patrón demasiado lineal. Eso hará que el efecto metal se vea reforzado por diferentes brillos y el acabado sea mucho mejor. Si os fijáis en este punto donde la figura está algo más avanzada uso mucho más la punta del pincel. Con esto lo que conseguimos es ser mucho más precisos, podemos añadir líneas o puntos a modo de textura. También es muy importante mantener la figura perfilada en todo momento, ya que esto nos ayudará a tener una visión mucho más real del punto en el que nos encontramos. Aquí llegamos a una parte un tanto complicada y es la de añadir colores con un alto valor a un color como el rojo. ¿Qué pasa cuando añadimos este tipo de colores al rojo? Bueno, pues que perdemos saturación e intensidad. En realidad no es algo que tenga que preocuparnos, ya que esto es un simple trámite para conseguir el efecto metálico que estamos buscando. Por lo tanto, en este punto añadimos amarillo pastel a nuestro rojo profundo y trabajamos respetando el trabajo previo. Como comentábamos antes, podemos añadir brillos adicionales donde creamos conveniente. Esto es una cosa muy personal, al final te vas guiando por lo que vas viendo en la figura y es un poco aleatorio, digamos. También es importante, como ya hemos comentado anteriormente, mantener la figura bien perfilada en todo momento. Si en algún punto de la figura consideramos que hemos perdido demasiada intensidad de color, es decir, que se nos ha arrosado demasiado la armadura por el motivo que sea, podemos recurrir a coger nuestro rojo profundo y añadir ciertos filtros en los puntos donde creemos que necesitamos ganar otra vez intensidad de color. Cuando nos encontramos en un punto tan avanzado de la figura como este, que estamos prácticamente añadiendo los brillos finales, usamos amarillo y blanco en las luces para mantener la luminosidad y la temperatura a nuestro gusto. Quiere decir, aquí no hay una receta exacta, simplemente tenéis que balancear la cantidad de amarillo, blanco y rojo que necesitáis para añadir esos brillos casi finales. Estamos finalizando la armadura roja, nos quedan los últimos brillos y en este caso vamos a usar hueso puro directamente del bote. Como veréis, la consistencia es de pintura muy densa, no hace falta diluirlo, de hecho mejor si no diluís. Sed cuidadosos cuando apliquéis este tipo de últimos brillos para no manchar el resto de la armadura. Y bueno, uso hueso porque tiene un ligero matiz amarillento y me ayuda a mantener la temperatura. Como veréis, a lo largo de los perfilados también juego con diferentes brillos, que si un puntito, una raya. Bueno, esto es un poco al gusto como hemos comentado antes y simplemente para darle un poco más de gracia y un poco más de vida a la armadura. La base para la tela es una mezcla de Dark Sea Blue, que nos hará la función de negro, rosa intenso y lilac. La intención es simular una tela blanca con colores que encajen en la paleta principal de rojos y amarillos y nos generen un contraste adicional. Como veis, intento ser lo más cuidadoso posible a la hora de aplicar la base de la tela para no manchar el resto de trabajo ya hecho. Sería una faena manchar toda la armadura roja a la hora de aplicar esta base. Como veis, la base es un gris desaturado pero con bastante color. A medida que hagamos subida de luz añadiremos colores cada vez más cálidos y eso generará un gran contraste sin necesidad de recurrir al uso del negro ni del blanco. La importancia de trabajar diferentes materiales y representarlos de la mejor manera posible es lo que hará que la figura se vea mucho más rica una vez terminada. Fijaos que como partiendo de una base algo más fría y añadiendo cada vez más rosa tenemos un gran contraste por temperatura. Para las luces finales usamos carne clara ya que tiene un alto valor de blanco y un ligero matiz de rojo. Con la parte alta de la tela muy avanzada me doy cuenta de que la parte baja del faldón necesita algo más de tono medio por lo que busco un color aproximado en la paleta y lo aplico en las zonas necesarias. Ahora llega una de las partes que personalmente más me gusta y es añadir textura y sociedad a los diferentes materiales de la figura. En este caso usaremos British Khaki, es un ocre verdoso con bastante amarillo y nos viene perfecto para contrastar la armadura y la tela. Jugamos con diferentes disoluciones y golpes de pincel para generar distintas texturas de una forma súper sencilla. Al igual que hicimos con la armadura roja partimos de una base oscura 50% negro 50% Hull Red. En este primer paso empezamos pintando directamente Hull Red de los volúmenes básicos de la esfera que hay por casco. Usamos British Khaki directamente encima del paso anterior. Es muy interesante cuando planteéis diferentes paletas que los colores que uséis estén presentes en diferentes partes de la figura. Esto hará que todo tenga mucha más armonía. Una vez estructurado el casco añadimos Golden Brown y comenzamos a generar los diferentes brillos. Añadimos Volcanic Yellow a la mezcla, un color que nos ayudará a recuperar la intensidad en las zonas medias. Recordad, mantenéis siempre que podáis la figura perfilada. Os ayudará muchísimo para ver el conjunto. Uno de mis sets favoritos de acá es el set de colores pasteles. Como veis a lo largo del vídeo los he usado muchísimo y los seguiré usando. En esta ocasión uso amarillo pastel otra vez. En este punto tenemos mucho más avanzado el casco por lo que empezamos a trabajar cada vez más en profundidad los volúmenes del mismo. Finalizamos con los últimos toques en blanco puro a modo de brillo finales. Como comentábamos en la parte de la armadura roja estos últimos brillos finales son un poco también al gusto. Jugad un poco con los perfilados y con los brillos. Si os ha gustado el vídeo y os ha servido de ayuda podéis compartirlo con vuestros amigos, lo cual me ayuda mucho y si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta solo tenéis que dejar un comentario abajo y os contestaré encantado de la vida. Esto ha sido todo, muchas gracias por llegar hasta aquí y un abrazo.